Vamos a arrancarla Como veis No va el faro este La corta no va Ahora te voy a estar enchufando la corta y no va La larga si Pero la corta no Me quedo el otro día ciego Así que vamos a ver como se cambia Vamos para allá Le levanta el guardapolvo Si se verá bien Le apoyas La llave aquí Y con otra de 14 En la tuerca de arriba Tiras para arriba Si Así es Como veis ha salido el espejo Tiene Espérate ¿Qué tal el zoom? Ahí está Y os lo voy a explicar de dentro Vale Metes el Metes esto Metes esto y aprieta Entonces presiona esto Y el espejo es la forma de que se quede apretada Voy para atrás Para que sea un poco mejor No se ha quedado claro El espejo Primero mete esto Metes el espejo Y vas apretando y vas presionando ¿Vale? Pues nada Vamos a quitar el otro Y ahora veremos lo que sigue Lleva este Lleva este Lleva este Lleva este Vamos a quitarlo Como veis aquí Se me ha olvidado grabarlo Pero también tiene otro tono Aquí Debajo del faro Debajo del faro Hay que quitar ese ¿Vale? Este es el de ajuste Este no Este Esto del carnao ya sale Ahora veréis Quitando ese Al final está el alargador este Prolongador este Hay que quitarlo también Sale igual Vamos a quitarlo El de aquí sí que ha salido Este Está mucho más duro Con nada Esta es la ficha Que una el faro Pero eso no hay falta Que la quites Tú le quitas Directamente la ficha Del faro Corre hacia atrás Se estira hacia afuera Y punto Sí Pues mirad Deja aquí el cadenado El cabezón O como se llame Es estirando Y aquí ves Las tres Está hecho polvo Está chufa Pues nada Vamos a quitarlo Y ahora vemos Cómo se cambia la bombilla Vamos para allá Pues nada Esto tiras para atrás Como ves Lo tiramos hacia atrás Y esto Esto voy a pedirlo A ver si se lo cambio Y se lo pongo a la moto Mirad Esto es como El faro de un coche De la bombilla H4 Tiene el ancraje El prisionero Que es apretando Y hacia el fondo Entonces Tú aprietas Y tiras hacia el fondo Y sale Empujas y sacas Y empuja y tiras Y ahora Hacia la derecha Y la bombilla sale para afuera No hay más Como ves Aquí la bombilla Que le voy a poner Es esta Ahora os escribo aquí La que llevo Y os dejaré el enlace abajo Está El modelo es HS1 12 voltios 35-35 Que 35 significa El primer número para cortas Y el segundo para largas He visto mucha gente en internet Que pone el H4 del coche Y lo que hace es fundir La parábola La funda del calor No es 35W Es 35W Es para motos Es especial para motos Pues nada Abajo os dejo el enlace Yo la compré en Amazon La compréis la que queráis Me da lo mismo Y ya está No toca el cristal mucho Porque Donde toque Es más propensa a fundirse Pero aparte de eso No tienes que tener Otra consideración Ni nada Vamos para allá Vamos a montarla La que le he quitado Mira esto no tiene fallo Tiene 3 pletinas 3 pestañas A ver Estoy viendo a través del móvil No veo bien Ahí está Y no gira Eso tiene una posición No te puedes equivocar Aguanta Y el atrancador Tú lo Pues eso Lo tiras desde el fondo Hacia adentro Y bloqueas Y ya está Tiene una raja ahí Y ya está Y punto Ahora un poquito más de cerca Pero que es lo mismo Pones esta chufa Que se lo voy a cambiar Pero bueno Ahora no lo tengo Es domingo Y no se lo puedo cambiar Pero nada Espero que os haya ayudado Parece una tontería Pero estamos ya terminando el montaje Pues ahora es a la inversa Antes de cerrar Está superpuesto el cabezón Vamos a Mándole contacto A ver si va Si que va Vamos para allá Si que va Como veis Si que va Pues nada Nada más que le das contacto Se enciende Gracias 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 por ver el video.